El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, INE, Benito Nassif, aseguró que actualmente los partidos políticos dependen del financiamiento público y fallan en la recaudación entre sus simpatizantes y militantes. Nassif afirmó que ahora que Morena abrió el debate sobre este tema, se debería analizar todo el sistema para contemplar una menor dependencia del dinero público y endurecer el régimen para evitar la corrupción electoral. Si se va a tocar ese tema, y a mí, me parece que la intención es correcta, buscar que los partidos dependan menos del financiamiento público. Actualmente dependen en casi su totalidad, según sus ingresos que nos reportan. Cerca de 100% de sus ingresos es financiamiento público, recaudan muy poco, dijo el consejero. La presidente nacional de Morena, J. Cole Polevinsky, anunció que su partido analizará reformar el artículo 41 constitucional. Dicho artículo establece que, si no importar cuántos partidos sean, estos recibirán una bolsa equivalente a la multiplicación del padrón electoral vigente por 65% de la UMA, que para 2019 sería 4.700 millones. La revisión que propone Morena es reducir el porcentaje de la UMA a la mitad. Nacif Fernández dijo que con esta propuesta también tendrá que analizarse una donde los ciudadanos tengan una mayor participación en el financiamiento de los partidos, pues actualmente solo pueden aportar hasta 10% de sus ingresos anuales. El consejero admitió que permitir más dinero privado en la política podría abrir la puerta a la corrupción, por lo que de manera conjunta tendrá que reforzarse el papel de instancias como la FEPADE para castigar por la vía penal a quienes incurran en este ilícito.